10 días, 10 horas, 58 minutos, 55 segundos, 54 para elegir un presidente. Es el tiempo que tenemos, Edgardo, para decidir hacia dónde va el voto. Podemos adelantar un poquito el reloj que sea ya, porque yo creo que después de las PASO fue mucho tiempo, ¿no? Encima, en un país donde las cosas no dejan de sucederse con una rapidez espectacular. 10 días, 10 horas, 58 minutos, 28 segundos es lo que falta para que vos elijas un presidente. Entre las 6 opciones que hay, falta, a ver, 10 días, 10 horas, pero falta una eternidad. Porque, a ver, acto en la pampa de... Mañana, 17 de octubre, que promete estar todos los cronistas. Sábado, el acto de un millón de Mauricio Macri. Hay que ver, a ver, yo no quiero que nos delate la edad, pero yo estuve, era jovencito, pero estuve con Alfonsín, con Luder y los actos de Ubaldini. Así que, yo tengo un poco de referencia a lo que es la cantidad de gente, es un gran desafío. Es un testimonio... Sí, en cualquier momento puedes convirtarte a la gran. Bueno, los dos grandes actos de la democracia argentina. Se vienen los cierres de campaña de los otros candidatos. Los debates, donde vas a estar ahora. Estuviste en Santa Fe presentando todo el debate y ahora vas a ser uno de los moderadores. El domingo es el segundo debate presidencial en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Y después, toda la semana próxima, bueno, cierre. O sea que son 10 días muy, muy, muy intensos al 27 de octubre. Porque además se elige presidente, pero se elige gobernadores. El gobernador en la provincia de Buenos Aires, jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Así que, mirá todos, senadores, diputados, no. Muy intenso todo lo que se viene. Ahí está, mirá, el rompecabezas de... No es la cabeza de Geniol, ¿eh? No, no, no. Estás todos los domingos con los seis, Marcelo. Vas a soñar con ellos. Ahí están, ¿eh? Los seis candidatos. Alberto, La Baña, Macri, Gómez Centurión, Del Caño, Espert. ¿Cómo elegir a un presidente en 10 días? Sí, está todo medio juzgado porque o se repite las PASO y Alberto Fernández es presidente, o Macri lo da vuelta y él tiene un turno más. Pero los otros me parece que están un poco lejos. La Baña, por ejemplo, dijo, ¿voy a ser presidente o nada? Da la impresión que es nada, pero por una cuestión de... Claro, pero le respondió a esa idea de que, o sea, después de los que estuvieron en el recinto del Paraninfo, vieron muchos gestos, que no se vieron en la televisión, de Alberto hacia La Baña. De hecho, al final, cuando se van, se abrazan y todos dicen, bueno, Alberto va por La Baña, si gana, hay que ganar, ¿viste? Es como los partidos, ¿viste que los partidos están definidos, pero hay que ganarlos? La MEN sabe mucho de eso. Sí, sí, también. Ahora le vamos a preguntar que está aquí en Ado Bocet. Pero la posibilidad de que La Baña sea ministro de Economía. Entonces, La Baña salió, dijo, o soy presidente o me vuelvo a mi casa. Sí. Ahora, por supuesto que tejen muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo, ¿viste los políticos argentinos? Que te dicen una cosa, pero el tiempo los hace cambiar. Y después, bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí, te digo, está Hernán Lombardi, que es el jefe de la hinchada de las marchas. El sí se puede, es el que le pone, ¿viste la locomotora? Así es. Bueno, vamos a hablar con él. Bueno, creo que en la intimidad de ellos, o sea, cuatro o cinco que están alrededor de Macri, dicen que lo van a dar vuelta, o sea, que no es un latiguillo de campaña. Están convencidísimos que van a balotar. Bueno, vamos a hablar con él después, entonces, a ver qué pasa, Marcelo. Pero, a ver, el tema del día es porque está la campaña, todo muy lindo, están los candidatos, están los discursos, pero está la economía en el medio de todo. Y hoy tuvimos de vuelta un día duro por la inflación que se veía venir después de las PASO, ¿no? Con la devaluación, que fue muy fuerte. Mirá cómo es esto, ¿no? El INDEC, que la verdad es cierto que en este periodo se normalizó, durante las PASO le dio dos noticias terribles a las aspiraciones de Macri, no sé. Uno fue el dato de la pobreza, ¿no? Hace 15 días. Y ahora está la inflación más alta del año. 5,9% es la inflación más alta del año. Acumula en los primeros nueve meses 37,7%. Anual está en el 53%, algunos dicen que va a terminar en el 55%. Depende de lo que pase octubre, noviembre, diciembre. Y marca la magnitud de la inflación, que es un problema, digamos, que muchos países resolvieron, menos Argentina. Y te digo una cosa, el Fondo Monetario ayer... No, las estimaciones, porque gane Macri o gane Alberto Fernández, las estimaciones son durísimas del Fondo. Durísimas. Y además hay un ranking, hay 190 países, miembro del Fondo. Somos terceros en materia de nivel de inflación. Primero Venezuela con hiper, creo que el Fondo le pone 200.000% de inflación. Después viene Zimbabue, después viene Argentina. Y abajo de Argentina están países como Sudá, o sea, países que tienen guerras civiles, que están muy atrasados, que tuvieron guerras émnicas. Está Irán, está Sudán, hay varios países africanos. Y Argentina está en un récord terrible, ¿no? Nosotros siempre los argentinos pensamos que somos los mejores, que las sabemos todas, pero esto te ubica en el mundo. Pero a ver, no solamente ahora, pasó lo mismo con el gobierno de Cristina o los gobiernos anteriores, el gobierno anterior, como decíamos, el INDEC te disfrazaba todos los números, pero igual la inflación de Argentina siempre fue histórica, ¿no? Dura. Sí, sí, sí. Pero te digo, ese dato de tercero, viste, que puede ser circunstancial, porque hace alguna, la última medición del INDEC, estábamos, perdón, del fondo, estábamos quinto. Sí, pero igual mirá los que están en del 1 al 10. No, no, estamos en lo peor. Marca la magnitud de la inflación, que es, a ver, es el problema que te afecta tu bolsillo, te afecta tu poder de compra, genera la pobreza. Es la, digamos, es la señal, ¿no? Obviamente hay un montón de problemas que generan eso, pero marca un dato muy, muy duro, 5,9%. Mirá cómo será que en el Ministerio de Economía festejaron que no fue 6. Bueno, sí, porque te acordás que se estimaba esa hora, o fíjate, Marcelo, hasta las PASO, ¿cuál era la visión del gobierno? El optimismo. Decía, pensaban que no les iba a ir tan, que no iban a perder como perdieron, que la inflación venía bajando, y que el último índice, antes de las elecciones del... Había bajado, 2,2. Claro, y que este índice iba a ser completamente distinto, y el de agosto también, como venía. Pero las PASO fueron un golpe para todos. No, no, el salto del dólar del otro día, que pasó de 47 a 60, más o menos, se trasladó a los precios. Ahora, también la gravedad de este índice, porque si vos ves, siempre es un, que yo, el rubro alimentos es el que genera... Acá aumentó todo, todo, todo. Mirá, por acá... Y eso que algunos están sin IVA, ¿no? Vestimente y calzado, 9,5, salud, 8,3, bienes y servicios varios, como puede ser comida fuera del hogar, 8,2, equipamiento del hogar, 7,4, recreación y cultura, 7,6, comunicación, 6,7, y alimentos, que golpea a los sectores más humildes, 5,7. O sea, aumentó todo, no es que, che, aumentó tal cosa, no, no, aumentó en forma generalizada. O sea, Marcelo, que sin las medidas que tomó el gobierno, ¿no?, entre ellas quitar el IVA para algunos alimentos, la inflación hubiese sido mayor, todavía. Sí, mirá, hoy hizo un trabajo, Imáil Bermúdez, viste, que es súper capo, indicaba que de los 20 productos, muchos subieron igual. Y la leche y la yerba mate no subió. O sea, quiere decir que si no se hubiera bajado el IVA, la inflación no hubiera estado por arriba del 6, seguro, ¿no? Y te quiero hacer una pregunta, Marcelo, sobre el dólar, porque acá en los estudios de A2 Voces estuvo hace un par de semanas Culfa, que es, está bien dicho, ¿no? Sí, sí, Culfa. Es el principal, uno de los principales referentes económicos de Alberto Fernández y dijo, el dólar, también Guillermo Nielsen lo ha hablado de ese tema, dijo, el dólar a 60 está bien, pero el tema es cómo mantenés el dólar a 60. Bueno, hay mucha especulación, después tenemos ahí una mesa de súper... Mirá, está Leandro Santoro, Francisco Quintana, Matías Tombolini y Luis Rosales. Bueno, le vamos a preguntar a ellos, ¿no? Sí. Porque muchos dicen, y mirá, el dólar se está manteniendo, pero bueno, después del 27 no se sabe, que está un poco con pulmotor. Sí, no me digas esas cosas, Boneli. No, no, hay algunos que pensaban que el dólar iba a saltar antes del 27. Exactamente. Esta cosa está, más o menos, se están perdiendo reservas, bueno, se opera en forma que no normal, pero más o menos está... ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que el mercado estima que no va a haber mayores cambios en el resultado...? No, no, el mercado, los empresarios están esperando a ver quién gana y qué es lo que va a hacer, porque la verdad, te digo, no se sabe muy bien ni qué va a hacer Alberto si gana, ni tampoco Macri. Porque Macri en la anterior elección, le digo, voy a hacer lo mismo más rápido. Y después cambió, es más kinderista Macri ahora que Alberto, la cosa que dice. Dejamos todos en tus manos para que en el debate Marcelo le logre sacar algo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos con Hernando Lombardi. Dale, es el jefe de la hinchada del Si Se Puede. ¿Cómo le va, Lombardi? Buenas noches. De las muchos cargos que me han dado, ese es espectacular. Pero si se puede. Sería el jefe de la hinchada de Vélez. ¿Sí se puede? Estamos totalmente convencidos, totalmente convencidos de que esto... ¿En qué estamos convencidos? En la madurez del pueblo argentino. El pueblo argentino sabe perfectamente cuando vota a gobernador, cuando vota a diputado, cuando vota a concejal, cuando vota a presidente. Sabe cuando vota en una primaria y sabe cuando vota en una elección definitiva. Tomando en cuenta la primaria, porque sabemos que casi la mitad votó en el frente de todos, digo, esta es una elección nueva, y empieza de nuevo. Y esa sí empieza de nuevo. ¿Van a Balotage? Nosotros no estamos convencidos que vamos a Balotage. Los que estamos convencidos, estamos convencidos que vamos a Balotage. Porque empezó de nuevo. Mirá, yo he acompañado la marcha del Si Se Puede al presidente Macri, prácticamente en todas, creo que salvo Salta. Te digo que es una experiencia digna de verse, digna de escucharse, digna de ver lo que pasa en ese diálogo entre Mauricio Macri y la gente. Yo te digo francamente, vos decías que no querías denotar tu edad por el acto de Alfonsín y el obelisco, Eduardo. Yo te digo, por lo menos sí, lo único recuerdo democrático que uno tiene son las marchas de Alfonsín en esa época. Quizás el Menemóvil, digamos, con lo que yo no tenía nada que ver políticamente, pero que motivaba una movilización por afuera de los aparatos políticos. Hoy estuvimos en Río Cuarto, estuvimos en Villa Carlos Paz. Fue impresionante lo que pasó. Ayer en Pergamino, en Paraná, en Apatagonia, en Neuquén, o en el norte, en Salta, en Tucumán, en Posadas. Realmente salió un fenómeno digno de ver. ¿Y qué es...? No, no, dale. Tienen el gran desafío de la Provincia de Buenos Aires y del Conurbano, ¿no? Porque eso es importante. Si ustedes no logran dar vuelta a la provincia, no van a poder... Bueno, por supuesto, pero mirá, estuvimos con María Eugenia Vidal, tanto en Olavarría, como en Pergamino, como en Bahía Blanca, y vos ves cómo se va, obviamente fue un golpe. ¿Quién puede dudar que nosotros esperábamos resultados mejores en la primaria? Pero todo empieza de nuevo, todo empieza de nuevo. Estamos totalmente confiados en nuestras fuerzas, y además confiados... Pero, a ver, Hernán, ¿son cinco locos que se han manija? ¿O hay encuestas y estudios? Las encuestas que están saliendo dicen que más o menos se mantiene... Bueno, ¿vos creés en las encuestas? No, no, no creo en las encuestas. Yo creo que después de lo que vimos la otra vez, las encuestas, por lo menos dejémoslo. ¿Trabajo habrán hecho, digamos? Nosotros sí sentimos que por donde pasa la marcha hay evidentemente un cambio, y se mueven cosas con respecto a electorado, pero no lo tenemos cuantificado. Lo que sí estamos entusiasmados, y sobre todo después del debate, que vos vas a un presidente, el presidente de la nación, que los cuatro temas del primer domingo, bueno, estuvimos juntos en Santa Fe, Marcelo, sobre los cuatro temas hay propuestas, propuestas a futuro, una mirada a futuro, sabiendo lo que pasa en el presente, sabiendo que hemos tenido que corregir rumbos que fueron equivocados, pero claramente hay una propuesta hacia el futuro. Hicieron kirchneristas en esta parte del año. Bueno, sin embargo, todavía el dedito no lo usamos para imponerle a la sociedad lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. No, más allá de eso, no, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Sí tenemos que ver con que había que hacer correcciones económicas que se empezaron a hacer ya, y además con las propuestas a futuro. Si vos ves la propuesta que se lanza entre los días, está lleno de propuestas a futuro del presidente de la nación. Nosotros creemos francamente que la gente mira el presente y el futuro, y mira la confianza que despertan los gobernantes. Cuando miras el futuro, creemos que la gente va a confiar más en nosotros administrando el futuro que en la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Ahora da la impresión que Alberto Fernández camina toda esta campaña no solamente con la tranquilidad del resultado de las PASO, sino con la situación económica, como que es el mejor aliado que tiene él. Bueno, evidentemente nosotros no hemos conseguido solucionar los problemas macroeconómicos, que por supuesto tampoco lo solucionó los 10 años de Cristina Fernández y Néstor Kirchner. La crisis económica de la Argentina viene hace años, la decadencia económica de la Argentina viene hace años. Nosotros creemos que sentamos las bases para un futuro mejor. Creemos francamente que hemos reducido el déficit fiscal, lo que nos va a permitir, que es la madre de la inflación. Todos sabemos que no hay países que... Pero ahora Macri cambió, dijo que la inflación es culpa de los sindicatos y los empresarios. Bueno, yo digo que nosotros tenemos una visión clara, que además se requieren en Argentina acuerdos. Requiere acuerdos, lo decía el presidente Macri, requiere un acuerdo general para evitar el flagelo de la inflación. Pero también tenemos que decir que ese acuerdo general tiene algunas bases. Una base mínima es el equilibrio fiscal, porque a mí me preocupa cuando del otro lado de nuestro campo político... Vamos a enfocarlo al AME, no vamos a hacer como el debate, así que... Se le promete a cada santo una vela. Yo digo, al gobernador de Chubut, Arcioni, ya le prometió a cada santo una vela. Vos sos candidato. Vos fijate lo que pasó en Chubut, el candidato kirchnerista en Chubut. Le prometió, le vamos a aumentar los docentes. Y ya que está, le aumentamos a los empleados estatales. Y ya como si fuera poco, se aumentó el 100% de él su propio sueldo. Chubut está incendiada. Nosotros decimos, tenemos que aliviar la situación de la gente. Estamos tomando medidas, se fue demasiado rápido, sobre todo para los sectores medios. Y esto es cierto y tomamos nota. Pero nunca vamos a rifar nuestra seriedad en la búsqueda de los equilibrios fiscales. Porque el otro es demagogia o populismo. Lo que pasa que... No, dale, pues estaba otra vez... No, no, dale, dale. Me gusta que escutan entre ustedes. No, no, no. El tema es que Lombardi, por ejemplo, se han congelado tarifas, muchas cosas que en algún momento, vamos a ver, gane quien gane, después del 10 de diciembre se va a tener que solucionar de alguna manera. Entonces la gente dice, promete mucho, pero después se viene un ajuste en este país. Yo te escuché con toda atención, Edgar, y vos te escribías muy bien. El último índice inflacionario. Antes de las PASO fue el 2,1. Y venía descendiendo, creo que 3,2, 2,7, 2,5, 2,1. Estuvieron las PASO. Nosotros no somos tan irresponsables como para decir la culpa la tiene el ganador de las PASO. Pero sí decimos que el sistema político argentino tan frágil y tan vulnerable motivó una falta de confianza en la Argentina. Si no, ¿qué pasó entre el viernes, antes de las PASO y hoy? Pasaron las PASO. O sea, la culpa la tiene Alberto. No, no, justamente. No somos irresponsables, no decimos eso, pero decimos que evidentemente la economía es algo que necesita de la confianza. Y es evidente que la Argentina, que se perdió confianza en la Argentina después de las PASO. Y bueno, nosotros tenemos que recobrar esa confianza en la Argentina y el presidente Macri está a la cabeza de eso. Esta visión optimista, podemos decir. Dígalo tranquilo, Marcelo. Totalmente optimista. Optimista, bueno. Pero hay otros compañeros de ruta, digamos, que no lo ven así, que dicen, no, está perdida la elección, Macri hace todo esto para quedar como jefe de la oposición. Pero, por favor, a ver, esto sería, esto parte de dos... Lo dicen de propio Junto por el Cambio. Esto parte de dos supuestos básicos. Primero, lo que se intentó instalar, que la elección está definida, se busca en gabinete, se prueban los trajes. Yo sugeriría probarse el traje cuando las elecciones se resuelvan. Además, por respeto a los electores. Los electores son los que tienen que votar. Los electores son los que deciden. Y segundo, digamos, que está inscripto en cierta lugar de los argentinos la inexorabilidad de que solo el peronismo puede gobernar. La combinación de esas dos cosas hace esta inexorabilidad que es falsa. Es falsa. Puede haber alternativas democráticas y republicanas con las que nosotros construimos. ¿Cuánta gente va a estar el sábado, en la 9 de julio? Si yo supiera eso, probablemente también plantaría naranjas en la luna, cosa que sería una actividad bastante... ¿Pero aspirar a cuánto? Va a ser muchísimo. Nosotros estamos armando todo... Primero, ¿qué aspiramos? Obviamente que vaya muchísima gente. Pero que nosotros denominamos la rebelión de los mansos. ¿Quién se mueve? ¿Quién va a las marchas del Cice Puente o del país? Gente que habitualmente no se moviliza. Gente que habitualmente no salió de la casa. Pero cuando ve amenazado su futuro, cuando ve algunos fantasmas del pasado que quieren volver, a ver, salen los chicos, salen las señoras, salen. Y no están muchas veces acostumbrados, como en Racing, que va tanta gente a la cancha, a empujarse. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es una marcha donde la gente puede ir segura, con accesos confiables, donde se pueda pasar un momento distendido y dialogando interactivamente con el presidente de la Nación. Y va a ir muchísima gente. Estamos confiados que hay muchísima gente. Ahora, no es... Mi intención meterle piedras en el camino, pero es una función nuestra de periodistas. Después se tiene que convertir en votos todo eso. Porque, digamos, no es para desestimar la cantidad de votos que ustedes consiguieron, o sea que no es difícil movilizar gente. El asunto es cómo todo eso se traslada a votos. Pero fíjense que cuando hicimos la campaña, una reflexión sobre la campaña de las PASO era solamente habíamos usado las redes y lo digital. Era una reflexión. Nosotros ahora hemos agregado, creo, nuestra muy eficiente campaña digital, WhatsApp, todo lo que es redes, hemos agregado territorialidad. Entonces, por supuesto que la movilización se tiene que traducir en votos. Pero nosotros pensamos que es un muy buen complemento esta campaña que estamos haciendo de todas las cosas buenas que hemos hecho siempre en nuestras campañas electorales. No decían todos que nos faltaba territorio. El presidente haciendo 30 ciudades en 30 días. Recién comentaba, dice, cuando la gente ve amenazado su futuro, sale, ¿está amenazado el futuro si gana Alberto? Yo creo que nosotros somos el presidente, lidera una fuerza convergente, consistente, con su diversidad, evidentemente distintas expresiones en Juntos por el Cambio, pero que tiene un jefe político que es Mauricio Macri y que esas fuerzas tienden a converger. Cuando uno mira el otro campo, dice, bueno, hay reflexiones de todo tipo, de las reflexiones acerca de la reforma constitucional, de la reforma acerca de la Conadep del periodismo, del nuevo orden social que decía Cristina Fernández de Kirchner. Hay reflexiones que, o la reforma agraria, digamos, hay un campo demasiado abierto y pareciera en duda quién es el que lidera el otro campo. Me disculpo un minuto, porque lo está mirando Matías Lame. ¿Qué opina, Matías Lame, lo que está... ¿Ustedes amenazando el futuro de los argentinos? No, la verdad que me quedé muy preocupado con el dato de la inflación, Marcelo. La verdad que 6% de la inflación, todos sabemos el correlato que tiene son los datos de pobreza. Yo creo que hay muy poca... Hay muy pocos motivos para ser optimista. La verdad que lo envidio al ministro. Yo la verdad que me cuesta, porque la verdad que el dato de la inflación, como contabas vos, 50 y pico por ciento acumulado, va a terminar en 55 el año. Todos sabemos, insisto, el correlato que eso tiene con los números de pobreza. Vamos a terminar con casi 5 millones de pobres más. La verdad que me parece que tenemos que empezar a plantear los problemas en serio, salir de los eslogans, empezar a pensar cómo se pone la Argentina de pie, como plantea Alberto Fernández. La verdad que me cuesta mucho ser optimista, me cuesta mucho un día como hoy, después de que se conozca el dato de la inflación, pensar en eslogan de campaña, empezar con chicanas, con cosas que tienen que ver con la campaña. Me parece que la situación es muy compleja, me parece que la gente no la está pasando bien y eso es evidente. Entonces, hablar de optimismo, de vamos, si se puede estar estas cosas, del libro de autoayuda, a mí la verdad que no me gusta. Me gustaría discutir política de otra manera. ¿Pero sos una amenaza el frente de todos? Digamos, el otro día cuando estuve en este programa antes de las PASO, yo te decía, vos me decías que bueno, me decías vos no sos quinerista, y no, yo claramente no soy quinerista, tengo una posición equilibrada, pero recién el ministro decía, tampoco lo ha resuelto el quinerismo. Bueno, yo no soy quinerista, pero puedo decir que el quinerismo en 8 años generó 5 millones de puestos de trabajo, que hubo un crecimiento sostenido durante muchos años. Después, por supuesto que se estancó la economía, que terminó con problemas en el 2015, eso es innegable. Ahora, decir que en el quinerismo no se solucionaron muchos problemas económicos, me parece que lo que no hay que hacer es lo que veo que viene sucediendo. Han subestimado muchos problemas. Yo me acuerdo, el otro día repasando el debate del 2015, me acuerdo del presidente, lo de Mirta Gerán, veo el gobierno, y lo digo sin ánimo electoralista, ni sin chicanas, sabes que no es mi estilo, veo el gobierno un poco desorientado, un poco perdido, y eso me preocupa. El presidente, primero que la elección no sucedió, después que el lunes después, cuando recién el ministro decía, no vamos a decir que fue la culpa de la gente, bueno, es lo que dijo el presidente el lunes, el lunes 12 de agosto. La verdad que lo veo con mucha preocupación, me cuesta ser optimista, lamentablemente. Desorientado, le dijo, tan desorientado. Parece que estamos exactamente en la línea correcta, estamos exactamente peleando por la elección del presidente, en las calles, y con la enorme alegría que significa siempre una elección. Nosotros, cuando los que vimos alguna vez en nuestra generación con el juzgado de nuestros derechos, cada elección es una fiesta de la gente. Y el presidente sale con sus propuestas, claramente mostrando que había que corregir errores, lo muestra hacia el futuro, va con las manos hacia adelante, y lo dice. Por lo tanto, eso te presenta un enorme entusiasmo y alegría, y una enorme ilusión en la gente. Y nosotros somos los primeros en llevar adelante la ilusión de una buena parte de la gente. Y te lo voy a decir, nosotros no somos todos, nosotros no aspiramos a ser todos. A mí hasta me parece un concepto medio autoritario que decís, nosotros somos todos, nosotros somos muchos, y cada día somos más. Y cuando cada día somos más, cada día somos más en la calle, cada día somos más en votos, el cardo, y se verá el domingo que viene. Ahora, Lámez un poco estaba usando también el discurso de Alberto Fernández, es decir, apuntalarse en la economía, en los problemas que ustedes tienen, para decir, bueno, ustedes pueden hablar de estas cosas, pero la economía dice otra. Pero nosotros decimos que tenemos problemas económicos, no lo negamos, pero nunca dijimos que tenemos menos pobres que en Alemania, por lo menos ahora, como te agradezco Marcelo la reflexión de recién, los medimos. Cuando vos medís, podés solucionar. La presidenta el otro día, la expresidenta, candidata a vicepresidenta Cristina Fernández, el otro día veía un video y decía, se ufanaban de que tenían menos pobres que en Alemania. Decir falsedades no es bueno para ningún diagnóstico, nosotros decimos, fíjate la diferencia, nosotros hablamos con la verdad, tenemos problemas, no pudimos solucionar los problemas económicos de esos tres años y medio, creemos que sentamos la base para solucionarnos en el futuro y pedimos un nuevo mandato porque necesitamos más tiempo, pero es una diferencia sustantiva porque reconocemos los problemas. Ahora, si decís que hay menos pobres que en Alemania, debes decir dónde están el reconocimiento de los problemas. Ahora, Lombardi, cuando uno habla con gente que votó por ustedes, por Macri, lo que me preguntan es, pero ¿por qué no hicieron antes lo que empiezan a hacer ahora? ¿Qué pasó? ¿Se durmió? ¿Pensaron que las PASO no iban a ser como fueron? Bueno, siempre implica escuchar la voz de la gente correcciones, siempre implica correcciones. Nosotros hemos hecho correcciones, no sólo en las medidas que tomamos, sino correcciones también de nuestra propuesta hacia el futuro, pero no dejamos de ver que queremos una Argentina integrada al mundo, que queremos que haya más trabajo y menos planes, que queremos, digamos, nosotros sabemos cómo generar un modelo productivo de cara al mundo. Nosotros tenemos un sistema, insisto, en el comercio internacional, porque parece un tema central para el mundo. Nosotros hemos hecho más de 200 aperturas de nuevos mercados. ¿Se nota enseguida? No, claro que no se nota enseguida, pero ahí está sentando base para el futuro. Fíjate lo que está haciendo el Ministerio de Agroindustria abriendo mercados en todo el mundo, lo que está haciendo la Cancillería. Yo te digo, es inédito lo que pasa. ¿Quién ganó el debate el domingo? Bueno, eso es subjetivo. Yo pienso que lo ganó Mauricio Macri, pero soy parte interesada. Yo creo que Mauricio Macri lo ganó en este sentido. Pudo exhibir una amplia batería de propuestas en los cuatro temas. Y creo que Alberto Fernández se dedicó a agredir a los tres minutos que empezó su discurso. Por lo tanto, si yo, independientemente de los fanatismos, puedo decir, alguien propuso y alguien agredió, ganó el que propuso. ¿Y para usted, Matías? ¿Quién ganó? Yo creo que lo que quedó claro es que hay dos proyectos de país que los interesan los que representa cada uno y me parece que, creo que sobre el final, cuando Macri habla de Axel incitando al narcomenudeo, me parece que ya hay un momento donde se derrapó. Una chicana que no tiene ningún sentido. ¿Sabés cuál es ese problema, Marcelo? Cuando el nivel del debate público se achata. Ellos se quedaron con las formas de que puedo haber dicho de una manera u otra, Alberto. Pero cuando el nivel del debate público se achata, cuando se entran esas chicanas... Perdón, Matías, no quiero interrumpirte. Alberto Ferrer dijo mentiroso al presidente de la nación a los tres minutos de arrancar. Eso no es chicana, eso es una verdad revelada. Pero ¿sabés qué pasa, Hernán? Mentiroso le dijo. ¿Vos te acordás del debate del 2015? Sí. Usted estaba seguramente. Me acuerdo que Scioli no fue al primero. Yo me acuerdo perfectamente. Dijeron que... Déjame terminar que está bueno, sí. No, dale. Dijeron que no iban a devaluar. Dijeron que iban a crear más empleo. Dijeron... La verdad que es difícil. ¿No? No, 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 no. Porque si no... Porque si no es muy difícil... Es muy difícil... Se rompe el contrato electoral y no pasa nada. No hay consecuencias. Y la rotura del contrato electoral es algo muy grave, Hernán. Vos sos un hombre de la democracia. Es muy grave romper el contrato electoral. Y hay que recordarlo y hay que decirle a la gente la verdad. Nosotros tenemos dificultades... Perdóname. Termina, termina, por favor. Yo festejo lo del INDEC. Lo dije públicamente. Me parece bárbaro que tenga las menciones. Ahora, si la respuesta es... Bueno, tenemos 55% de inflación, 4 millones más de pobres, pero ahora los podemos medir... Y me parece un poco pobre después de 4 años. Yo lo veo como la deuda pendiente. Pero cuando tenés un diagnóstico podés solucionar. Si decías que había menos pobre que en Alemania yo te aseguro que no vas a poder solucionar nunca en la vida. Pero no es una chica. Es un razonamiento conjunto para buscar algunos denominadores comunes. Hernán, ¿cómo está Macri? ¿Cómo...? Bueno, está muy bien. Lo ve con polenta. Pero está muy bien. Está muy enérgico. Obviamente, para él es una experiencia. Para todo es una experiencia. Hace mucho que no había un diálogo así tan directo con la gente. Yo te aseguro que es las cosas que pasan. No, para Macri me parece que fue novedoso esto. Es novedoso, pero nos realimenta a todos. Pero por eso la pregunta es por qué no hizo todo esto antes y le hace la gente. Bueno, pero es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Las cosas tienen su tiempo. Todo lleva su tiempo. Es el momento de hacerlo. Y tenés un presidente que callardamente pelea su reelección, defiende sus ideas, defiende lo que hizo, se hace autocrítica y tiene dolores por las cosas que no llegó a hacer. Pero estamos totalmente entusiasmados para que nos den un nuevo mandato de cuatro años. Y al debate del domingo, no le voy a meter a Marcelo en el medio del debate porque le va a ser un gran... Él no puede ser árbitro. Son árbitros que no hablan. ¿Qué va con los guantes puestos para tirarle a Alberto Fernández el tema de la corrupción? Siempre va a ir con propuestas. Siempre el presidente de la nación, Mauricio Macri, va a ir con propuestas. Bien. Bueno, dejamos, le liberamos al jefe la hinchada. Tengo que salir a salir cantando. Y vamos con Marina porque Marina tiene detalles de lo que va a hacer Macri acá al 27 de octubre. Marina. Sí, va a tener que saltar Lombardi en varias de los que quedan de él, sí se puede. Tenemos que hablar de esta gira del optimismo, como lo llamamos, pero concentrada principalmente en este sábado, que es lo que va a pasar el 19 de octubre. Va a haber un escenario en la 9 de julio. ¿Cómo se va a ubicar hacia la zona sur? Para los que siguieron y los que vivieron los Juegos Olímpicos de la Juventud en la Ciudad de Buenos Aires. Hacia el norte. Hacia el norte, mío. Hacia el norte. Mire, Lombardi sabe más. Avísenle, perdón. Denlo vuelta, pero sobre todo avísenle, por favor, a la gente del gobierno de la ciudad. con relación a lo histórico de la... De vuelta. De vuelta. Una cuestión de cámaras. Ahí está. Mira, ahí lo cambiaron. Qué raro. Perfecto. Nos habían informado a lo contrario que va a imitar el escenario que tuvieron en Juegos Olímpicos. Hernán Lombardi está involucrado directamente en el armado de esto, con lo cual lo que diga lo tenemos que tomar. Exacto. Es el jefe de la hinchada, pero además es una de las personas que está trabajando en este. Tienen divididos dentro del equipo de Cambiemos quién se ocupa de cada cuestión. Hay un equipo dedicado al debate y otro equipo dedicado a esto. Va a haber ocho pantallas gigantes y sonido. La idea es que estén cada 80 metros. Va a haber dos a los costados del escenario, pero además van a ir avanzando. ¿Qué es lo que va a pasar por esas pantallas? No solo el discurso de Mauricio Macri, sino que las van a usar para ir mostrando lo que está pasando en otras ciudades, del interior del país y también del exterior. Por eso hablan de la marcha del millón. Cuando hablan del millón es una cuestión global, pero va a haber una gran cantidad de pantallas, lo cual es toda una novedad. hasta ahora Macri es el único orador confirmado. A mí por un lado me decían está preparado que hable Pichetto, por otro lado decían está preparado que hable Carrió, que también hable Rodríguez Larreta. María Eugenia Avidal va a estar, va a estar presente, pero no moviliza. Con lo cual, la versión oficial es Macri, es el único orador confirmado. Después, se juzga en el momento quién puede ser que tome la palabra. Se convoca a las cinco de la tarde, Macri recién va a hablar cerca de las siete. Están esperando que, por supuesto, haya concurrencia entre las cinco y las siete. Es que decimos que probablemente aparezca algún otro arenga de candidatos del oficialismo porque dos horas es mucho tiempo en la 9 de julio, sobre todo teniendo en cuenta que están apelando y convocando a un público que no tiene cultura de marcha de alguna manera. Están convocando en las redes sociales a ir vestidos de blanco. Le llamaba mucho la atención por esto. Salimos a preguntarnos por qué, ni siquiera lo tienen del todo claro. ¿En qué están pensando en la imagen del dron? Dicen que la ropa oscura se podría ver como espacios vacíos y entonces convocan de esta manera. Después ya salieron distintas versiones, pero esa es un poco la idea de lo que quieren mostrar en la 9 de julio. Empezó a circular por redes sociales, como siempre de algunos tuiteros de pronto afines al oficialismo. ¿Qué hablan de esto? De la marcha del millón. Dicen que ese es un nombre que surgió y que el gobierno lo toma. Parece muy poco probable que se junte un millón de personas en la 9 de julio, pero entonces apelan al número simbólico juntando la idea de las distintas ciudades, lo que pasa en el interior y también en otras ciudades del exterior, que se van a estar mostrando en la pantalla gigante, en estas ocho pantallas gigantes de la 9 de julio. ¿Cuál es la idea que esto funcione como una suerte de empuje anímico que lo lleve a Mauricio Macri? Camino al debate, camino al debate del día siguiente. Decimos convocatoria en grandes capitales, esto es lo que se va a mostrar a Mauricio Macri y le quedan dentro de la gira dos lugares importantes que es Mar del Plata, el miércoles próximo donde va a coincidir con María Eugenia Vidal y después el cierre de campaña que va a ser en la ciudad de Córdoba. En todo esto está concentrado, les decía, están divididos los equipos. Hay un equipo trabajando en el debate, otros equipos trabajando en las distintas ciudades y otro equipo más directamente enfocado en esta cuestión del próximo sábado. Sé que siempre se vuelve complejo porque tienen que coordinar con los distintos intendentes de cada lugar, también tienen que coordinar con la ciudad. Por ejemplo, este detalle, espero sinceramente que lo del error del sur fuera error nuestro y no que la ciudad esté armando el escenario al revés. Se los pido por favor. Así se prepara, cambiemos para el 19O o la marcha del millón, insisto, en la que esperan que Mauricio Macri salga con ínfulas para enfrentar el debate del día siguiente. Bueno, ahí está. Y ya estamos con... Sí, no, con Matías, pero Matías Lame, pero esta marcha también es una marcha en capital. Buscando el electorado Rodríguez Larreta. Bueno, me parece que Rodríguez Larreta y Macri son socios políticos de hace muchos años que integran la mesa chica de decisiones junto con María Eugenia Vidal con la gobernadora de la provincia, así que me parece lógico que se muestren juntos y que manifiesten cuáles son sus propuestas. Yo celebro siempre que... Se lo decía recién al ministro, yo celebro siempre que se debata, que se conozcan las propuestas, lo que no me gusta son las chicanas, no me gustan las mentiras. A mí cuando el juego de la democracia entra en ese terreno, me parece que es bueno salir y aclararlo rápidamente. Ahora, Macri lo quiere dar vuelta y usted también, digamos, es una tarea difícil para los dos. Sí, por supuesto. Yo creo que, a ver, la ciudad de Buenos Aires hace 12 años que es gobernada por el macrismo, hace 12 años que es gobernada por este signo político y creo que tiene algunos problemas que han quedado muy evidenciados después de estos cuatro años de gobierno nacional en los cuales el daño económico, el daño social es muy alto, es muy grave y mucha gente se ha dado cuenta y han quedado expuestas las falencias de la gestión de gobierno de la ciudad que viene con una visión como nosotros venimos marcando, municipalista, una visión que tiene que ver con mucho acento en la obra pública, pero una obra pública muy basada en el orden del tránsito, del transporte de carga y no en las obras públicas que pueden cambiarle la calidad de vida a los porteños y porteñas. Bien. Matías, mañana, bueno, se hace un acto del Frente de Todos en La Pampa que también parece que va a ser bastante importante. En Capital, ¿cuáles son las tres cuestiones que dicen, bueno, la reta fue un desastre en esto y por eso tengo que ganar yo? Marcelo, el otro día lo decíamos en el debate. Perdón, porque Rodríguez Larreta tiene buena, muchos le adjudican que hizo muchas cosas. Sí, bueno, hizo algunas obras que están bien, pero me parece que en materia de, te diría, de salud, de educación y sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, el Estado de la Ciudad está ausente. El Estado de la Ciudad ha abandonado a los porteños y porteñas en estos últimos años, no ha tenido ningún plan de contención de cuidado de empleo, no ha tenido ningún plan de cuidado para las pymes, no ha tenido un modelo de desarrollo económico que le permita a la Ciudad de Buenos Aires poner en valor todo el conocimiento que se produce acá, lo presentamos el otro día con Alberto Fernández en las facultades actas, me parece que claramente lo que ha sucedido, como le contaba recién a Edgardo, es que cuando la crisis económica se acentuó, quedaron muy en evidencia muchos de los problemas de la ciudad que se dedicó durante todos estos años a romper y arreglar veredas, a hacer puentes, algunos de ellos muy bien, pero que han quedado muy en evidencia los problemas graves que tiene en términos de salud, en términos de educación y sobre todo en la falta de un plan de desarrollo económico. Vio que se dice que, ustedes dicen o el peronismo dice que con la obra pública no se come y por eso fue en casi todo el país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el voto en contra. En el caso de la capital federal, ¿sí les dio resultado la obra pública? Yo creo que en la capital federal o en la ciudad de Buenos Aires lo que han construido es una mayoría electoral durante todos estos años que hoy está claramente en cuestionamiento, claramente las preferencias políticas no son permanentes y se van reconfigurando y en este caso creo que en la ciudad de Buenos Aires está sucediendo eso. Me parece, insisto, que por primera vez acuérdense ustedes mismos y acuérdense la mayoría del mundo periodístico diciendo, bueno, es una elección en la ciudad de Buenos Aires que está definida, ¿no? Hace cuatro o cinco meses ya está, era lo que no se ponía y hoy, sin embargo, cuando lo hablamos fuera de la aire también, bueno, hay balotaje y ¿qué pasa? Si vamos a balotaje. Y la verdad que yo siento que es algo que está pasando en la calle, sería una necedad no verlo. Y hay balotaje, Matías Lame acepta un debate en a dos voces. Yo ya te dije que lo aceptaba acá, te lo dije públicamente. Yo lo acepto en primera vuelta, lo acepto el martes, lo acepto cuando, el martes que viene, el miércoles que viene. No, pero el debate es el debate posible que aceptan los candidatos, ¿no? Bueno, yo lo acepto. Bien. Y en el debate del jueves pasado, ahí está Matías Tambolini también que estuvo, Mariana Gené, cuando terminó el debate, o sea, tu mujer, ¿qué te dijo? Me gustó que había estado contenta. Estuvo acá con ustedes, ¿no? La semana pasada o la otra. Sí, 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 estuvo. Bien, bien, le gustó. Bueno, igual es poco objetiva ella, ¿no? Sí, me imagino. Si bien es socióloga, sabe mucho de política y ha estudiado mucho el comportamiento de los políticos, es poco objetiva en mi caso. Digamos, ahí, cuando hablabas y debatías con Hernán Lombardi, decías, bueno, yo no soy kirchnerista, ¿cómo se convive en la ciudad de Buenos Aires, que es un, digamos, dentro de los lugares del kirchnerismo, es un lugar fuerte, vos, Donda, Pino, Pino, con el kirchnerismo? Se convive con muchísima armonía. La verdad que una, mira, te digo, Edgardo, yo, como ustedes saben, no vengo del mundo de la política. Uno de mis grandes miedos era justamente ese, ¿no? Que cuando se armó este frente que es tan amplio, que es plural, que incluye a diferentes sectores y que expresa a diferentes sectores del electorado porteño, uno de mis miedos era, bueno, ¿cómo vamos a convivir? ¿No? Porque la verdad que uno le tiene miedo al fuego amigo. Como diciendo, no digas que no sos kirchnerista. No, para nada. Desde el primer día Alberto Fernández me dijo, decí lo que pensás sobre todos los temas. ¿Y Cristina, cuando la conociste o no la conocía? No la conocía, la conocí el día después de las paso, el 12 de agosto. Estuve echando un rato largo, para mí, por supuesto que es enriquecedor, fue presidente de 8 años, me parece que es una mujer muy, muy inteligente y estuvimos charlando un rato largo sobre la ciudad, sobre la campaña. Matías, ¿y qué pasa con Gisela Marciotta? Porque ustedes no están muchos juntos, es como que hacen campaña por distintos lugares. ¿Está todo bien, digo? Sí, está todo bien. Gisela, yo le valoro mucho a Gisela que haya dado el salto que dio. Para ella era mucho más cómodo seguir en el mundo del periodismo, estaba en un programa muy visto en Canal 13 y sin embargo decidió dar un paso al costado, lanzarse a esta aventura sin tener ninguna seguridad y lo hizo por el compromiso. Tiene dos nominaciones a Martín Fierro en el radio, hoy salieron. No sabía, la voy a pedir para felicitarla. El programa que tiene en el radio. Decime ya que Marcelo te pregunta de relaciones, ¿y con Marcelo Tinelli cómo estás? Bien, muy bien, estuvimos hasta ayer. A raíz de esto, de la política. Estuvimos ayer hasta última hora cerrando las listas que tenemos elecciones en San Lorenzo en diciembre. Hoy dicen que se llevan mal. Sí. No, sí, pero ya está. Bueno, decían que para esta elección la cosa estaba... Y vamos, estamos juntos de vuelta. ¿La política no los separó? No, para nada, todo lo contrario. Estuvimos en la casa de Alberto Fernández hace dos fines de semana. Porque él tiene una relación muy compleja con Alberto Fernández. No, tiene una buena relación. Ahora. Uno de los motivos por los cuales... Ah, te lo llamó López Rega. Uno de los motivos por los cuales lo quise acercar porque me parece que Alberto está planteando algo que es muy sensato. Está planteando un gran consenso. Está planteando sentar a la mesa a todos los actores políticos, sociales, y me parece que en eso un tipo importante de la influencia que tiene Marcelo puede ser un actor importante para sentarse en esa mesa y por eso propuse esa reunión y la verdad que fue una reunión bárbara. Pero entonces, como está todo bien, van todos en la lista a San Lorenzo, los hinchas de San Lorenzo se pueden quedar tranquilos. Sí, aparte, le tengo un cariño especial a Marcelo y una gratitud eterna. Me permitió ser presidente de San Lorenzo, que es una de las cosas que más quiero en la vida cuando tenía 32 años. Matías, gracias. Gracias a ustedes, por favor. Buenas noches. Bueno, ahora tenemos una mesa cuatro pesos pesados, te digo. Pero no por el... No por el tamaño. Por el tamaño. Por el tamaño, no, no, no. Francisco Quintana, le iba a hacer una pregunta que a Hernán. ¿Sí se puede? Sí, sí. Yo estoy, igual que Hernán, convencido. Tuve la oportunidad de acompañar al presidente en varias de estas convocatorias. Voy a estar, obviamente, el sábado en el obelisco y lo que vemos es una energía de abajo hacia arriba que nos contagia. Lo que vemos es mucha gente que tuvo una actitud pasiva que a partir del 11 de agosto decide comprometerse y acompañarnos y eso nos hace pensar que es posible llegar al balotaje. Y, bueno, está Leandro Santoro. Yo creo que Macri fracasó. No resolvió ningún problema, no hay motivo para que le pida a la gente que sea reelecto. Lo que estamos viendo es el intento de liderar una fracción muy pequeña de la sociedad argentina con la intención de ser jefe de la oposición. Para mí es muy claro eso, un giro hacia la derecha en los últimos meses encabezado básicamente por Pichetto a posiciones muy radicalizadas, muy extremas, dinamitar la Villa 31, bueno, barbaridades que se han dicho y creo que esa lógica va básicamente en el intento de ocupar el espacio político para evitar que se hable de los problemas económicos, de la inflación, del aumento de la pobreza. Me parece que esa es una estrategia claramente defensiva que lo que busca es abroquelar un espacio de oposición. ¿Ustedes están tranquilos? ¿Están demasiado tranquilos o están seguros de que esto no cambia? Estamos muy preocupados, pero no por la cuestión electoral, por la situación financiera y social de la Argentina. El próximo presidente, sea quien sea, yo creo que va a ser Alberto, va a tener que resolver problemas enormes. Un endeudamiento externo que nos presiona sobre el tipo de cambio y eso vos sabés perfectamente que eso genera presión también sobre la inflación y eso a su vez genera tensiones sociales muy fuertes. Entonces, ninguna persona que entienda lo que le pasa a la Argentina puede estar tranquilo y confiado y ningún militante político puede anteponer su aspiración personal a la responsabilidad social que implica aspirar a ser presidente de la República. Breve. Primero, coincido con algo que decía Matías Lámez, cuando entramos en la chicana en definitiva los que pierden son los ciudadanos. Primero, yo no subestimaría al electorado. Leandro, a quien respeto mucho, decía Mauricio Macri pretende representar a una porción muy pequeña del electorado. Bueno, Mauricio Macri fue electo en el 2015 y hoy fue acompañado por lo menos por un tercio del electorado. Pero por otro lado hablaba también de nuestro candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto y su propuesta de derribar o terminar con los búnkers de drogas en las villas. Ahora, claro, cuando simplificamos, cuando sacamos frase de contexto es cuando no enriquecemos el debate. Este es el gobierno que derribó más de 100 búnkers en todo el país, pero en especial en la provincia de Buenos Aires es el gobierno que tiene 60.000 nuevos presos que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, es el gobierno que ha sido muy agresivo en sus fronteras, en definitiva es un gobierno que ha dado una lucha de frente contra el narcotráfico a diferencia de lo que pasaba los 12 años anteriores en donde había una complicidad manifiesta. Matías, ¿se está polarizando cada vez más? Bueno, después la pregunta también para él, digamos, ¿les cuesta buscar un lugarcito entre esta polarización? De ninguna manera, hay un polo claramente, Fernández sacó más del 50% de los votos y después hay un dato claro, Macri no tiene ninguna chance de ganarle a Alberto Fernández, por eso nuestra invitación es a votar con convicción y no por miedo. Lo que hace Macri es justamente tratar de hacerse fuerte en el temor de que los argentinos tengan miedo, carente de propuestas, pero aparte hay un dato, yo escuchaba a Hernán, lamentablemente no está, pero hay un dato que se repite, es un gobierno que perdió toda credibilidad, desde la política, desde la economía, no les puede creer nada, primero porque no hablan de nada, es un analista de la política, los dirigentes de Cambiemos analizan la realidad como si no fueran los protagonistas de la concentración de poder que no tenía precedentes, por lo menos desde que la ciudad es autónoma, la ciudad, la provincia, la nación, nada, la performance macroeconómica del gobierno de Macri es la peor después de los últimos meses de Alfonsín, deja 40% de pobres, hiperendeudó en la Argentina, no hay un dato en términos macroeconómicos que acompañen justamente esto que claramente es el final de un gobierno que está en una gira de recorrida, de despedida, que está absolutamente teñido por un relato, porque datos, los datos dan cuenta de un gobierno presidenciales, bueno, está como en el debate, todo contra, yo le iba a contar breve, muy breve, me quedaba con algo que decía Matías, Matías decía una campaña sin propuestas, a mí me llama la atención, me llama la atención porque nosotros venimos haciendo una propuesta por día, propuestas concretas, propuestas específicas, propuestas que apuntan, pero estamos en plena campaña, estamos en plena campaña, estamos en plena campaña, Mauricio Macri es el único candidato que explica qué va a hacer con la Argentina a partir del 10 de diciembre, pasa que es el único candidato que ya demostró que hizo con la Argentina, bueno, como lo es Cristina que todos los 12 años estamos asistiendo, hay candidatos presidentes Alberto Fernández y ustedes no han logrado hasta ahora, vamos a escuchar a Rosales que fue que todavía no si estamos asistiendo me parece a una pelea por el control del timón del Titanic, no, hay unos, unos chicos ricos y hay una fantasía de que son unos malvados que por empecinamiento manejan mal el barco, ellos nos hicieron chocar con el témpano al que nos llevó el otro que está tratando de luchar que son un grupo de chicos más humildes y buenos que simplemente por cambiar van a manejar mejor el barco, hay que avisarles que el barco está torcido y lleno de agua ya, el barco está lleno de agua y está lleno de agua Francisco, Francisco, no corresponde con la realidad hay dos fantasías hay dos fantasías la fantasía de los amigos de que se trata de una cuestión de voluntarismo y de que cambiamos a los malos por los buenos viene la publicidad todas las manos todas, todos juntos pum, se acaban los problemas y la otra fantasía la de ustedes Fran yo soy muy amigo tuyo te quiero un montón pero la verdad hace cuatro años que están vuelven los señores por culpa de ustedes les aviso vuelven ellos volvemos nosotros porque la gente nos vota vuelven ellos por culpa de ustedes porque además Alberto Fernández ha logrado catalizar la esperanza de los argentinos y este frenesí del presidente que me da un poquito de vergüenza ajena vos lo ves estás muy entusiasmado estás muy entusiasmado pero es un poquito papelonesco ver al presidente besando pies a Macri no estamos hablando de Carlos Menem o de Carlos Menem Macri besando pies y tener ese nivel de empatía pero lo hubiera hecho lo hubiera hecho al principio en 2015 para convocar al verdadero cambio de la Argentina la Argentina estaba a punto caramelo pero la vergüenza ajena tendría que haberlo hecho antes había que hacerlo antes con mucha energía con mucha fuerza para convocar a la gente al cambio no para convocarlos a la nada misma porque tenemos la autocrítica suficiente porque no quieren perder porque están desesperados por irse del poder Fran todo lo contrario porque creemos que somos los más capacitados para seguir gobernando la Argentina capacitados bueno gracias hay dos modelos de país que están claramente identificados con dos proyectos políticos el modelo del país industrial que busca reconstruir el mercado interno tratar de traccionar hacia la creación de empleo el consumo y el modelo económico de la especulación financiera que termina generando fuga de capitales desequilibrios externos y bla 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 lo que ya conocemos ahora objetivamente ¿qué está en juego en la Argentina hoy? ¿está en juego la distribución del ingreso? ¿está en juego la estabilidad económica y está en juego un modelo de desarrollo? entonces los esquematismos para los debates de televisión están buenos pero nosotros tenemos que ser conscientes que cada vez que discutimos sobre estos esquematismos hablamos sobre temas concretos personas de carne y hueso ¿y a qué se resume esto? a que con un modelo de país generaste 18 millones de pobres 5 millones de desocupados y provocaste la fuga de capitales más gruesa de la historia económica de la Argentina y con otro modelo de país ha generado como te decía recién Matías Lame 5 millones de empleo el proyecto de inclusión previsional más importante de la historia un esquema de seguridad social que lo que buscó permanentemente fue proteger a los sectores más desfavorecidos de la sociedad esto es lo que está en pugna y si hoy la discusión política se polariza en estos términos no es por el fracaso o el éxito de una u otra banda es porque la gente define es una forma bastante antirrepublicana de terminar de esquematizar las cosas diciendo es una forma antirrepublicana diciendo por el fracaso de ustedes vienen los otros no la gente sabe lo que vota la gente ha acompañado a Cristina como también lo ha acompañado a Macri hay un tercio flotante en alguna oportunidad pensaron que lo mejor para la Argentina era que gobierne el proyecto de Cambiemos en esta oportunidad ha pensado que lo mejor es que gobierne el proyecto del frente de todos personas de carne y hueso perdóname personas de carne y hueso que definen en función de un proyecto de país de ideas de valores de credibilidad de confianza en función de esos dirigentes no la subestimemos porque me parece primero que hay una falacia Leandro lo que estás planteando respecto de qué es el kirchnerismo porque tal vez parece todo lo mismo parece que los 12 años fueron lo mismo y la verdad que no fue lo mismo la gestión en la que participó Roberto Labaña que cuando llegó a ser ministro de economía en abril del 2002 la inflación era 10,4% y en octubre de ese año era 0,2 que pagó 25 centavos por cada dólar que debía una Argentina hiperendeudada por un modelo que había fracasado claramente y que intentaron algunos protagonistas de aquel modelo volver a reflotarlo ahora yo creo que no es todo el kirchnerismo lo mismo porque en los 4 años del segundo mandato de Cristina la economía no creció de hecho los últimos 8 años muestran como sociedad que fracasamos fracasamos como sociedad un país que no solamente no creció sino que fue para atrás Tom Bolabaña se retiró 15 años de la política 15 años de la política bueno un dirigente político que pretende ser presidente de la nación nunca se retiró Alberto pero me estás jodiendo Alberto Fernández el 2009 dejó de ser funcionario público no dejó de participar de los debates no dejó de decir lo que pensaba y no dejó de comprometerse con sus ideas Lavagna es un tipo muy formado que todo el mundo respeta un gran cuadro técnico pero que se retiró 15 años de la política y hoy la sociedad se les da el problema el problema no es estar adherido o no adherido el problema es si las ideas son buenas o son malas y el compromiso de las personas con esas ideas y perdón definir el compromiso ¿por qué Lavagna no tiene compromiso Alberto se fue del gobierno pero no dejó de opinar no dejó de participar con todo respeto creo que un dirigente político encarne esas ideas defiende a la sociedad y se comprometa con lo que piensa sí Leandro pero con la coherencia de no ser de la UCD dualdista cabalista kirnerista esos son los que integran el espacio tuyo del frente renovador antikirnerista y ahora kirnerista no esa es la trayectoria de Alberto Fernández la trayectoria que no le permite siempre fue peronista siempre fue peronista y estuvo comprometido con la gente el tema es cuando vos elegís un presidente no elegís solamente es un conjunto de ideas y de valores y también que se encarne en personas de carne y hueso el drama de país acá que es el conjunto de ideas y valores que tenemos en Argentina eso es una discusión de fondo por algo estamos debajo de Zimbabue creo que estamos me dijeron Venezuela Zimbabue Argentina mejor que nosotros Sudán y Sudán del Sur que tienen guerra civil Argentina es un país riquísimo potente con argentinos que somos talentosos después de cuatro años de libre mercado estamos no que libre mercado después de 70 años después de 70 años que las ideas como las tuyas se instalaron en la Argentina hay un problema de sistema acá y si no lo encaramos y si seguimos con este discurso con todo respeto te lo digo Leandro con este discurso un poquito atrasado un poquito atrasado Alberto Fernández cualquier momento termina como Macri te aviso vos querés decir que va a endeudar a la Argentina que va a dejar que los bancos y los fondos de inversión que va a destruir el entramado eso no va a pasar un problema podríamos tener problemas pero eso no va a ocurrir esos no pero otros como el kirchnerismo terminó con otros problemas la matriz es la misma el problema de fondo es que queremos cada cuatro años en la Argentina Tombolini seguramente coincide no exactamente pero en el diagnóstico tal vez no exactamente pero cada cuatro años creemos nosotros creemos que la ley de gravedad en materia económica no existe hay temas que ya no se discuten en el mundo entero en el mundo entero en todo el mundo salvo Cuba Norcorea Venezuela Ponele y algún otro país Zimbabue creo ¿como qué tema? la ley de gravedad no existe creemos entonces creemos que es una cuestión de que hay obreros mejores y obreros peores cada cuatro años empezamos a construir una pared torcida no cumpliendo la gravedad a la novena filera o como es fila de ladrillos se cae la pared venimos no 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 el problema era que los obreros eran morochos tienen que ser rubios los ponemos rubios construimos con la misma se cae cada cuatro años se cae el ejemplo no aplicamos las leyes equilibrio presupuestario la economía no es una ciencia exacta eso es un problema de los dogmáticos la economía es una ciencia social bueno ahí está bueno para vos es una ciencia exacta los dogmáticos lo que sostienen es que rigen la sociedad para la mayoría de la humanidad para la mayoría de la humanidad hay cuatro cinco seis principios básicos hay un principio como por ejemplo lo que se discutió en la Argentina durante mucho tiempo decían que si vos subías la tasa de interés si vos bajabas el gasto público y congelabas la emisión monetaria que es lo que hizo Macri bajaba la inflación Macri hizo eso y que pasó 60% de inflación en el año eso es lo que te demuestra que el dogmatismo de la economía no corre no es dogmatismo sigamos así las leyes del libre mercado hace 70 años hace 70 años que queremos encontrar atajos no no en Argentina redujeron el gasto público subieron la tasa de interés limitaron la emisión monetaria ocurre eso iba a ocurrir y además leandro podés escuchar si te escuché con mucho respeto no te entendía la metáfora bueno la metáfora es que con tus ideas y tu obsecación con todo respeto te lo digo abrí un poquito mirá lo que está pasando en el mundo estamos en el pelotón con Zimbabue Venezuela claro porque gobierna Macri hace 4 años por favor pero que gobierna hace 4 años son esas ideas las que decían es interesante escuchar con la vemencia que Leandro cuenta lo cierto es que la Argentina cuando se fue Cristina tenía una inflación de 27% era un país al que nadie le prestaba nada y vino Macri y salimos del Verás le pagamos a los fondos buitres salimos del CEPO mal dicho desde Nicolás del Caño hasta Cavallo dijeron que salimos mal salimos del Verás y salimos a pedir prestado y se reventaron la tarjeta de crédito ni uno ni otro han sido capaces ni de controlar la inflación ni de generar empleo en los últimos 8 años ni de poner la economía a crecer entonces lo que está claro es que así como no ha funcionado el pseudo matismo de mercado yo no creo que sea el problema de la economía de mercado si vamos a discutir la economía de mercado tenemos el libre mercado la sociedad no lo discuto yo no bueno es otro concepto está bien sí pero hablaste del libre mercado y la verdad que el libre mercado ya en el mundo no lo discute más eso voy perdóname a ver disculpame ¿Estados Unidos no discute el libre mercado? pero no podés comparar no lo discute no podés comparar no podés comparar no 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 ese es el problema de la Argentina nadie va y le dice al panadero mire venda el pan a tanto no funcionó no hay subsidios en Estados Unidos no hay economía protegida no es otra discusión estamos hablando de las formas de las que el Estado tiene que intervenir no pero vos venís de una fuerza política en donde la gente está interpretando otra cosa en el mundo en el nivel de libre mercado y de apertura que tiene la Argentina respecto a Estados Unidos es infinitamente más cerrado más cerrado depende de algunas cosas no más cerrado entonces Trump está corrigiendo un detalle una porción mínima comparado con la que en la Argentina perdónenme hay una suerte de deslobalización si ustedes están viendo esto y la guerra económica y comercial entre China y Estados Unidos que es lo que provoca que todas las todos los dogmatismos que ustedes entren en el crimen no 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 son pero por qué lo que son pero por qué decir que todo lo demás es un dogma yo sé que vos no sos dogmático pero lo que pasa que vos ahí dijiste vamos a escucharlo porque se apasiona por las ideas porque son los debates que hay que dar yo lo que diría es lo siguiente primero que parte el resultado del 11 de agosto como conclusión a nosotros nos permite ser mucho más autocríticos en esa autocrítica nosotros asumimos que subestimamos la dimensión de algunos problemas estructurales de la Argentina como hablábamos recién problemas que llevan décadas problemas que no empezaron a fines del 2015 pero problemas es cierto que nosotros creímos que era más sencillo resolver ¿y qué van a cambiar? bueno hoy creemos primero reconocer esa dificultad y segundo que están sentadas las bases para cambiar esos problemas que no nosotros sino que gobiernos anteriores tampoco lograron resolver eso tiene que ver con primero la asunción del problema y esto tiene que ver no es suficiente pero tiene que ver con lo hablaba el propio Lombardi antes con estadísticas claras con un reconocimiento de cara a la gente de estas dificultades y con propuestas que estamos planteando que buscan llevar alivio a los argentinos muchas hemos tomado a pesar de la oposición de gobernadores pero cómo que no pero decime algo porque la verdad que es una zanata interminable las propuestas que la autocrítica todas las propuestas que van a hacer en materia de deuda que van a hacer en materia de inflación que van a hacer en materia de reforma laboral tributaria y provisional pero decime algo porque es una es una cosa que no terminamos más un ejemplo bajar el IVA a los alimentos tiene que ver que lo propuso Labaña pero ese es el problema no, porque ustedes lo implementaron mal y se pelearon con los gobernadores tiene que pasar por el congreso no hijo tiene que pasar por el congreso donde se discuten los impuestos no, no, no ¿sabes por qué Tombo? ¿por qué no? porque estamos discutiendo formas y no fondos no, lo que ustedes no discuten nunca discutieron el fondo y ustedes lo que prefieren es llevarse el rédito político de una medida no, para nada si quisimos parar la campaña ustedes la siguieron y vos me decís lo propone Labaña bienvenido si lo propone Labaña sigamos, perfecto Mauricio Macri reducir el IVA Mauricio Macri es el único candidato que ha reconocido primero en la ciudad y después en la nación cuando hay medidas acertadas de otros dirigentes ahora si vos querés que te reconozca quién es el autor de la medida también digamos que hay gobernadores que han ido a la Corte Suprema para frenar una medida no, pero es que tienen razón los gobernadores Fran, porque a ver, ¿qué pasa? la única que no fue a defender la plata de los bonaerenses fue María Eugenia Vidal y la reta porque vos no podés meterle la mano en el bolsillo a un santafesino o un cordobés por decreto para que te cierre la campaña porque la verdad es que no es un plan de gobierno eso es una sanatabilidad con el alivio que reconocemos que necesita buena parte de los argentinos nada, lo tenés que pagar por otra ventanilla porque es inconstitucional lo que hicieron de vuelta pero yo me... dale, vos querés bajar el IVA ¿qué más? ¿cómo vas a combatir la inflación? ¿qué vas a hacer con la demanda de dinero? ¿vas a renegociar con el FMI? a ver, la señora nos está mirando usted se jubiló a una edad ¿qué vas a hacer con la edad jubilatoria? para arriba, para abajo igual no dicen nada sin duda pero claro nosotros estamos dispuestos a renegociar con el FMI van a renegociar bueno, hay un título pero eso es una subestimación cambiemos propone renegociar no, es Macri Macri, Macri Macri donde Lombardi es mucho más importante que con la Kunza con todo respeto por Hernán que lo quiero mi amigo pero no puede ser que el centro del gobierno sea Lombardi en este momento solo importa la plaza como siempre como siempre Fran gobierna el marketing desde que asumió con ustedes gobierna el marketing la situación con ustedes gobierna el marketing no hay nada no hay nada escúchame vos decís que la situación económica es de mucha mayor estabilidad pasan dos cosas primero arrancó un partido y te hicieron 6 goles en los primeros 15 minutos y no hicieron más goles pero no es que no es así la verdad que yo no es así una tragedia pero vamos a los números vamos a los números no es así tenés una situación gravísima y estás manteniendo al abuelo con morfina desde que asumió se la van a pegar dentro de dos semanas pero es así o no es así no, no es así estás manteniendo el dólar pero no estás reventando las reservas para que no suba el dólar está como el motor el dólar pero más vale que si lo mismo que pasó antes tienen la tasa en las nubes el dólar vale 60 pesos porque la tasa vale 70 el dólar vale 60 pesos porque están quemando las reservas porque pusieron el cepo que ustedes combatían que por cierto lo hubieran puesto cuatro días antes y no reventaban la industria de fondo como una inversión y además de paso hacían algo antes del tiempo que pusieron porque el cepo es un caprichoso no se la llevaron a Macri la medida y no la hizo no porque es un caprichoso no estamos ordenados no se puede dejar coincido con buena parte de lo que dice Tombo yo creo que y además va en sintonía con lo que veníamos planteando porque tenemos los problemas que tenemos por lo menos en términos macroeconómicos y financieros básicamente porque Macri toma la decisión de tomar deuda liberar los movimientos de capitales desregulando las medidas que había puesto Lavagna justamente en el primer gobierno de Néstor y en el gobierno de Dualde porque además le permite al campo que deje de liquidar exportaciones ellos abren la cuenta capital eliminan la posibilidad de que ingresen divisas reales a la Argentina bueno empiezan a generar una serie de desaciertos que en términos de lo que es la secuencia y la a ver la forma de ordenar la economía fueron desaciertos enormes devaluaron y al mismo tiempo quitaron retenciones una cosa increíble porque cuando vos devaluas le das una ganancia al campo entonces debería hacer un esfuerzo mayor permitieron que entren las importaciones de manera agresiva todo eso desordenó el sistema económico financiero en la Argentina primer punto que hay que hacer en función de eso eso es lo que presiona sobre el dólar lo que presiona sobre el dólar es que la Argentina tomó más deuda de la que podía tomar y no generó condiciones de repago entonces entraban capitales golondrina para jugar a la timba y se iban que es lo que hay que hacer primer punto hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional segundo punto hay que renegociar con los acreedores privados con los tenedores de bonos tercer punto hay que ir hacia un pacto social para garantizar estabilidad de precios y salarios cuarto punto esto es lo que venimos sosteniendo nosotros pero ustedes no quieren que la baña sea ministro a nosotros nos encantaría pero igual termino el esquema para que la gente entienda cuarto punto hay que fortalecer las pymes porque desde las pymes se tracciona el empleo y se crea el consumo y se expande la economía y en quinto lugar lo que hay que garantizar es un programa exportador para conseguir los dólares entre otras cosas para pagar la deuda que me cobran todo esto déjame termino con esto ¿sabes cuál es la diferencia entre el proyecto de la baña y el proyecto de Alberto Fernández? si la tengo muy clara y Alberto Fernández lo puede hacer no esa es la diferencia y ustedes no lo pueden hacer porque expresan lamentablemente un sector muy minoritario del peronismo de la mano de Barrio Nuevo entonces no tienen fuerza política para convocar el tema no Barrio Nuevo me parece que está ahora con Macri pero igualmente con ustedes también no hay problema yo no tengo problema con el movimiento obrero pero más allá de eso creo que hay una diferencia fundamental entre ustedes y nosotros vos hablaste de que la cosa está desordenada y que ustedes vienen a poner orden nosotros creemos que lo que hay es incertidumbre lo que queremos construir es confianza la diferencia es fundamental porque ustedes quieren decirle lo que tiene que hacer cada uno y eso es ordenar nosotros queremos construir confianza que significa generar las condiciones para que cada uno tome sus propias decisiones sobre los márgenes de libertad hay una diferencia fundamental y filosófica a ver nosotros decimos todo el mercado ¿no te gusta la libertad de mercado? a mi si me gusta la libertad de mercado esa es la definición para dejarme terminar esto porque es importante todo el mercado que sea posible no pero para aclarar mi posición todo el mercado que sea posible todo el estado que sea necesario es la tradición política nuestra eso es perdóname eso es heterodoxia responsable no es lo mismo a lo que voy es a lo siguiente la capacidad la capacidad de realizar no es solamente cuestión de definir porque cuando vos decís bueno a ver a quien voto yo bueno un conjunto de ideas un conjunto de valores pero una fuerza política es más que eso votas gobernadores votas intendentes votas diputados votas senadores votas cuadros técnicos votas un conjunto de cosas ¿por qué la diferencia es tan grande entre los dos primeros candidatos y el resto? básicamente porque la gente percibe que con sus más y con sus menos con todas las contradicciones que tenemos los proyectos mayoritarios estamos en condiciones de hacer algo por la Argentina el problema que tienen las otras expresiones al ser minoritarios tienen menos contradicciones internas básicamente o que expresan cada vez menos sectores de la sociedad civil le hago un cambio mirá Leandro con todo respeto te lo digo vos sos mayoritario saca un montón de votos pero tus ideas atrasan y mucho pero las tuyas se aplicaron durante Martínez y durante Caballo no no si Rosales saben perfectamente si estamos en esta situación es por las ideas bueno Leandro dale te escucho dale yo te escucho ok tus ideas atrasan te lo digo hace 60 años que venimos probando con pactos sociales con voluntarismo económico por acá se sale porque yo puedo confiemos en la gente confiemos en los argentinos ¿qué leas vos con el régimen previsional? espérate un minuto es mucho más profundo el tema ¿pero qué leas con el régimen previsional? es lo mismo que Tombo lo mismo que Tombo le preguntó a Quintana yo te lo pregunto a vos espérate un segundito es un tema más de fondo modernícense como hicieron los comunistas chinos probablemente gobierne es altamente probable que gobierne te lo digo en serio modernícense como hicieron los comunistas chinos es delirante no no es delirante no es delirante ¿cuáles son tus ideas? porque vos decís las mías son viejas ¿cuáles son las tuyas? es delirante es delirante en la Argentina es delirante en la Argentina es delirante en la Argentina la mitad de la biblioteca ¿qué hay que hacer para el régimen previsional? para pará escuchame la mitad de la biblioteca la mitad representan las ideas que yo represento la mitad más o menos las que vos más las que vos no otras ideas de la reforma laboral ¿qué opinas? pará pará en la Argentina estas ideas tal cual lo estamos viendo esta noche las menosprecias hay que cuidar de industria minoritarias para minoritarias sectarias inaplicables este esper cree las paritarias pará 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 por no leer la mitad de esa biblioteca mirá como está la Argentina ¿sabés lo que pasa en Chile? ¿sabés lo que pasa en Chile? si es la sociedad más desigual de América ¿sabés lo que pasa en Chile? en Chile se aplica la mitad que yo propicio de la biblioteca cada tanto el país crece 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 muchos dicen pero no distribuye muchos dicen que justamente entonces viene tu amiga Bachelet y distribuye no, no, no crece pero no distribuye déjame terminar Landro ustedes están en el medio con una ideología que no existe en el mundo no existe Deng Xiaoping en China en el año 78 agarró al maoísmo lo tiró lo reemplazó por algo más moderno y China es la segunda potencia mundial Fernández está en la posibilidad tiene la posibilidad de elegir un buen camino hay una gran diferencia entre crecimiento y desarrollo háganlo háganlo anímense sacátenlo del hogar ahora te lo explico si tenemos tiempo lo charlamos el debate del domingo ahora se viene el próximo domingo ¿qué expectativa tienen? ¿cómo...? me parece que el debate a ver la baña quedó medio acá no hay que sacarle el culo a la jeringa Roberto no estuvo cómodo lo dijo lo dijo al aire yo lo compartí con él cuando salió él no estuvo conforme pero por algo que tiene bastante sentido Roberto es un hombre conceptual y el debate es un corset no es como los debates que se hacían antes el debate es en dos minutos sin repetir y sin soplar diga 250 propuestas y un hombre de Estado habla con una frecuencia distinta tiene otros tiempos de modo que terminó a veces leyendo buscando recursos que no le son propios para este debate irá más adaptado a un formato que yo espero de verdad para que le sirva a quien mira el debate y quien lo toma como una herramienta para elegir para el próximo debate haya reglas que permitan intercambiar que por cierto en la ciudad tampoco sucedieron una ciudad que por primera vez elige presidente y jefe de gobierno juntos fuimos para atrás por primera vez desde que soy autónomo de la ciudad y que se dieron reglas de juego que impiden debatir yo digo que los debates son como titanes en el ring parece que se pelean pero no se las tienen y espere Rosales que se quería llevar a todos puestos espere estaba cómodo a diferencia de la baña yo creo que no es poca cosa que se debata y con reglas cumplir reglas en un país como la Argentina ya es un gran paso por ahí se subestima se dice la política es muy seria para sintetizarla en dos minutos parte de gobernar es lograr comunicar cosas complejas en poco tiempo porque ahora hay que comunicar en poco tiempo lo otro son cadenas nacionales largas o Fidel Castro seis horas para decir algo es una habilidad del gobernante poder comunicar en forma corta y es también una responsabilidad cumplir reglamentos reglamentaciones acordadas entre todos entonces no es poco el debate a nosotros nos pareció y esper para nosotros estuvo bien es un académico que se toma todo en serio se lo tomó en serio como corresponde Leandro no a mi como hijo de la universidad pública me preocupó mucho que espera haya dicho que creía en el arancelamiento de la universidad pública es uno de los orgullos yo soy docente de esa casa y la verdad que a diferencia de lo que pasa en Chile donde vos en Chile por ejemplo si tenés un hijo tenés que ir a un banco privado a sacar un crédito para pagarle en una universidad privada a tu hijo la posibilidad de estudiar no está bien no está bien no lo pinche de vuelta porque tenemos que terminar pero no Alberto para ustedes para mí sí para mí el debate fue demasiado arreglado es muy difícil discutir con seis candidatos eso es imposible ahora le voy a decir una cosa al final que hablen todo estuvo muy bien usted no déjeme decir esto sí creo que se necesita obviamente más discusión política y se necesita más discusión política por fuera de los ámbitos institucionales o por lo menos de este formato de debate se necesita discusión política en el parlamento en la calle yo quiero dirigentes políticos que se comprometan con sus ideas no paracaidistas polacos que de repente encuentren la motivación para ser política porque ocasionalmente son líderes de una fuerza política y Francisco como primero celebrar el debate probablemente Mauricio Macri sea el candidato que más debates tiene de carrera política en varios precisamente en este programa pero de que no viene más a vos se le va mal pero venimos otros dirigentes yo vi un Mauricio Macri muy seguro convencido lo vi cómodo y además lo vi en todo momento tratando de enumerar los logros y los avances de su gestión pero también de para evitar la sanata como se decía recién dejar propuestas concretas frente a otros candidatos que tuvieran una actitud reaccionaria una actitud confrontativa que me parece que recuerda más a la Argentina que la mayoría de los argentinos decidieron dejar atrás en el 2015 no le querés el debate es el debate posible y las reglas las pusieron los políticos por eso te digo la Cámara Electoral propuso otras cosas pero por eso claro Roberto no estuvo cómodo con esas reglas eso no quiere decir que tengan que cambiar las reglas para la baña que tengan que adaptar la baña y son las reglas a Roberto tampoco le gustaba pero con 6 es imposible participé de la comisión organizadora solo lo elegido por la gente participé de la comisión organizadora y había la discusión si convenía o no preguntas directas el problema era que las tenías que sortear porque si las dejabas libres todas iban a ir seguramente a Macri acá somos 4 y se complica hay muchos mecanismos en España hay minutos libres como aplicamos hay muchos mecanismos pero por eso es el debate posible y es lo que acordaron los candidatos pero hay que celebrar lo que se debata gracias a los 4 y ahora vamos a hablar con Daniela Barbieri es directora de observatorio Pulsar UBA que están trabajando sobre el análisis del debate y cómo influye en el cambio de posición de la gente porque muchos dicen no influye nada pero parece que influye y va a estar después de la pausa cortita bueno volvió la bomba y bueno está Marina que es nuestra bomba es la bomba de la 23.19 a ver no la bomba es que vieron a Hernán Lombardi a Francisco Quintana súper entusiasmado Macri viste está ahí arriba a full la que dice que todo esto no sirve para nada es María Eugenia Vidal vos sabés que me llama la atención porque está con un perfil bajo no no y dice que esto no sirve y que en realidad Macri y Peña están armando esto porque están pensando en el día después como diciendo ah está bien Macri quiere ser jefe de la oposición y en realidad María Eugenia Vidal quiere ser ella jefe de la oposición y Rodríguez o y otros Rodríguez Larreta que también quiere ser él sí bueno Rodríguez Larreta primero quiere ser jefe de gobierno el primer paso fundamental entonces el gran entusiasmo de Macri no lo tiene María Eugenia Vidal lo trata de ocultar porque hizo una publicidad diciendo si podemos está va a los hay actos en la provincia de Buenos Aires programados con Macri que va a ir este sábado y que va a estar también en el de Mar del Plata después me dijeron que se está ocupando de cuestiones inmobiliarias también porque ella se mudó en todo este tiempo a la base de Morón con lo cual hay un tema ella no cree en el entusiasmo del círculo bueno pero Marcelo imagínate que está buscando una propiedad de hecho viste Macri no ha ido al conurbano no no fíjate que 18 más menos con los positivos como quiera pero ella tiene 17 18 puntos en contra que tiene que dar vuelta y Macri 16 17 puntos también se están diputando a los ojos de María Eugenia Vidal el día después de quién es el jefe de la oposición Vidal Larreta el gobernador el ex gobernador de Mendoza Cornejo Cornejo le van a disputar a Macri no flaco vos perdiste no no sos jefe de la oposición y Macri Peña y otro dice no quiero ser quiero ganar pero si pierdo quiero ser yo jefe y el sábado va Susana vamos a ver si va Susana es la expectativa del oficialismo por ahora subió compartió en su Instagram en las historias la convocatoria a la marcha del si se puede tienen mucha expectativa de que vayan famosos sabemos bueno Brandoni que no está en el país pero digo va a ser su convocatoria Campanela Casero que estuvo en la otra en la otra marcha vienen como intentando esta idea varios famosos que públicamente han hablado en favor de Cambiemos la frutilla de la torta es Susana hoy subió una historia a mi me cuesta imaginarme a Susana caminando y hay que ver en el medio del obelisco ella es una invitante una cosa es como como dice Marina una cosa es convocar y la otra cosa y la otra cosa es ir es distinto a caminar en el medio de la gente de todas formas supongo que si Susana Jiménez si Susana Jiménez decidiera acompañar va a haber una tarima especialmente armada para no para la prensa yo creo que pueden armar algo similar bueno hacemos un breve pausa y vamos a hablar del impacto de los debates en la opinión pública el estudio que está llevando adelante Daniela Barbieri muy interesante la primera vez que se hace en la Argentina en un ratito vamos a hablar con bueno Edgar se viene el segundo debate estamos con la que sabe ¿no? si estamos con Daniela Barbieri socióloga directora observatorio Pulsar UBA que ustedes ya lo analizaron parte el debate del domingo y van a analizar en tiempo real el debate de este domingo en la UBA exacto bueno primero gracias por permitirme contarles estamos llevando a cabo una investigación que es la primera vez que se va a hacer en el país sobre el impacto en tiempo real que tiene el debate presidencial en distintos grupos de votantes vamos a analizar a través de una aplicación que desarrollamos con el mismo equipo de investigación en tiempo real se confeccionan nueve grupos de votantes que van a estar mirando en vivo el debate y en ese mismo momento van a estar con una aplicación que tiene una barrita donde marcan el agrado y el desagrado dependiendo de lo que van escuchando son nueve grupos que están conformados y segmentados digamos divididos por preferencias políticas tenemos grupos que son votantes del frente de todos votantes de juntos por el cambio y otro grupo que son indecisos más los votantes de preferencias partidarias más pequeñas y a su vez están divididos por edad están regionalizados y bueno con variables sociodemográficas básicamente o sea que si algún candidato dice algo eso se va a notar en este trabajo al momento es como un electrocardiograma exactamente vamos a ver como un electrocardiograma que va a ser una media de lo que los nueve grupos juntos están marcando en ese momento y nos va a identificar picos más altos y picos más bajos donde vamos a poder ver cuál es el impacto básicamente que tiene el discurso qué segmentos del debate son los que gustan más qué cuestiones son las que impactan mejor y cuáles impactan peor y también se va a poder después dividir qué gustó más en los votantes de Juntos por el Cambio qué gustó más en los votantes de Cambiemos o sea una y hay un tema que dice o está instalado no los debates no cambian nada no no cada uno el que vota a Macri lo ve Bárbaro a Macri que el vota a Alberto lo ve Bárbaro a Macri ¿cambia o no? bueno la teoría que hay sobre el tema indica un poco lo que vos estás diciendo que no se modifican las preferencias preexistentes que los electores tienen a la hora de definir su voto pero también digo esa es una mirada que está muy centrada quizás en los dirigentes políticos y en la oferta que hace la política pero también hay otra forma de analizar los debates que es también pensar en la demanda de la ciudadanía ¿no? y en este punto podemos pensar que también el debate no solamente puede fortalecer el debate democrático sino que a su vez tiene el objetivo de brindar información a los ciudadanos desde ahí es que nosotros nos planteamos también este objetivo de investigación y lo que sí te puedo decir es que quizás vamos a analizar cómo impacta la intención de voto pero también hay una cuestión que es indiscutida que es que obviamente todos los candidatos una vez que se presentan un debate sus niveles de conocimiento aumentan digo hay una cuestión igualitaria a la hora de debatir donde por ejemplo nosotros ahora tenemos seis candidatos los cuales tres tuvieron mayor porcentaje del electorado y otros tres fueron preferencias minoritarias esos tres que fueron preferencias minoritarias van a tener exactamente el mismo espacio que los otros tres y van a tener la posibilidad de contarle a la ciudadanía cuáles son sus propuestas y debatirlas con los otros Daniela Marcelo se ocupó de aclarar todos estos días y esta noche que este es el debate que quisieron los candidatos que salió tan tan encorsetado por eso la gente espera que a futuro en este país tengamos un debate mejor que este sistema que este tipo de debate bueno el estudio que estamos haciendo una de las preguntas también es esa pero lo que creo que deberíamos como hoy rescatar de este proceso que es la primera vez obviamente que el debate es obligatorio y es por ley y que a través de un consenso con los seis partidos o con los seis representantes se logró llegar a este formato obviamente después se puede pensar en adelante de mejorar los formatos de que el debate sea más rico de todo lo que se estuvo debatiendo en estas semanas respecto a los tiempos pero creo que lo importante por lo menos hoy en esta instancia es que bueno es obligatorio debatir y que podemos escuchar a los seis candidatos con una misma cantidad de tiempo refiriéndose a los mismos temas y que la ciudadanía finalmente va a poder elegir sobre eso el trabajo ustedes ya hicieron algo de base el domingo pasado si el domingo pasado hicimos una prueba piloto con tres grupos y vamos a hacer una con nueve este domingo ¿se puede conocer algo de lo que pasó o es reservado? es reservado pero lo que porque no es que sea reservado va a ser público a partir del lunes que viene pero lo consolidado lo vamos a poder saber el lunes pero lo que sí podemos como en una primera instancia como adelantar es que quizás todo lo que fue la construcción posterior respecto al impacto no del debate respecto a las formas el dedo de Alberto Fernández algunas frases no necesariamente fue lo que impactó más en los electores en el momento y en vivo de que se estaba mirando o sea que para ahí lo que vemos nosotros lo que ven los políticos no es lo que ve la gente exactamente lo que ve quizás el microclima de las redes sociales y lo que después se construye en los medios no necesariamente es el impacto que tiene en el elector en tiempo real y el trabajo del domingo que lo vamos a ver el domingo o el lunes el trabajo del domingo el domingo a la noche vamos a empezar a tener algunos por lo menos los resultados más magros o más grandes el domingo a la noche y después lunes martes serán públicos para todos y se van a poder ir revisando Daniela ¿van a medir a los moderadores? los fursos no incluimos a los moderadores no nos midas te toca este domingo ¿no? gracias gracias a ustedes por invitarme gracias nos vamos despidiendo nos vamos a ir despidiendo pero bueno antes Edgardo queríamos desde acá mandarle un una nuestro pésame nuestro pésame y saludo a toda la familia de Marcelo el otro beada trabajó con nosotros es de nuestra digamos de nuestra época de nuestra generación de periodistas yo estudié con él vos sabés que yo estudié economía en la UBA y él era más o menos contemporáneo a mí me tocó compartir viajes fue ayudante economía laboral era ayudante así que hemos compartido muchísimas cosas a lo largo de la vida digamos vidas paralelas la verdad que fue un anuncio un golpe para todo como lo de Julio Blanc lo de Marcelo también así es así que desde acá les mandamos un gran abrazo a toda la familia y a todos los amigos y con esto nos despedimos hasta el miércoles próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!